Despierto en la mañana Ibas usando mi tenerla Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos salvan mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Sólo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos salvan mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Sólo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo Y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Oh, 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 oh Wgot de la mes de la mamá Ey, esto es amor En el pasado la pasamos mal Nos hicieron llorar Pero eso ya no importa Quiero volver a intentar Sé que puede costar confiar Y que duerme extrañar Pero ni la distancia nos podrá frenar Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Contigo siempre hay más razones para sonreír Contigo en la respuesta siempre será un sí Contigo solo había razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y a ti quiero quedarme hasta el fin Matías Valdés No han pasado tantas cosas desde que viniste Ya no existen más inviernos que resulten tristes Solo son buenas noticias desde que tú estás aquí Yo recuerdo cada cosa que tú me dijiste Estas malas tonterías todo lo que hiciste Solo con decirte quiero ya me hiciste tan feliz Voy por mi mejor intento No quiero perder más tiempo Hoy no me voy a callar Contigo siempre hay más razones para sonreír Contigo en la respuesta siempre será un sí Contigo solo había razones para ser feliz Contigo ya no habrá razón para volver a sufrir Y aquí quiero quedarme hasta el fin ¡Canta corazón, canta! ¡Canta corazón! Cuánto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me das en lo que ya a las nueve te paso a buscar Y te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea Y es verdad que me gusta el silencio Y es verdad que me gusta el silencio Y es verdad que me gusta el silencio Y es verdad que hasta un fin de semana No es fin de semana si no estoy con vos ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayunos en la cama ¿Qué falta pa' volver a vernos? Pa' estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca Esto es amor Pa' estar cerquita de tu boca ¡Canta corazón, canta! Que linda que te ves al otro lado del sofá Tan linda que yo te quiero besar Si me sigo siendo honesto Yo te debo confesar Que te reflejas perfecta en ese lugar Y aunque tú siempre vas a ser risa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Matías Valdés Rodrigo Tamari Mira que yo le pedí al besito Pa' que me mandara un angelito Pero nunca imaginé que mandaría el más bonito Y aunque tú siempre vas a ser risa Yo nunca olvido tu sonrisa Cuando tú estás mi piel se eriza Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Ni miedo que valga si existe pasión Al verte dormida yo muero de amor Mi almohada se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón Yo quiero ser tu despertador Ya no puedo más De tanto que tú me provocas Parece que me tienes en ayuno de tu boca Ya no puedo más Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos Pa' jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando martes en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Venir es que a la noche nos pasemos de la raya Que placería que nunca más exista No te vayas Entiendo que te lastimaron Y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero el bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y a poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Propongo atardecer tomando martes en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya La idea es que a la noche nos pasemos de la raya Y el plan sería que nunca más exista No te vayas No te vayas Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te morriste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Matías Valdés Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos Hace rato no quería saber nada del amor Porque siempre que intentes sale un desastre Ignoraba si alguien podía llamarme la atención No quería que alguien vuelva a lastimarme Por culpa del amor, cada día era más solitario No pensaba que fuera a cambiar cuando te conocí Y ahora me tienes así Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, conociéndonos mejor Tengo ganas de pasar el fin de semana Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, mientras hacemos el amor Que bonito es entender que estando contigo todo sale bien Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Solo tienes que saber, quiero estar contigo cada amanecer Porque cuando me faltas, siento que algo me falta Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, conociéndonos mejor Tengo ganas de pasar el fin de semana Tengo ganas de pasar el fin de semana Calentando la misma cama, mientras hacemos el amor